Shalom B'raha, bienvenidas y bienvenidas al estudio del Daph Yomí. Hoy desde el Dachem vamos a estudiar la página 23 del tratado de Kiddushin. Vimos en la Mishnah sobre este siervo Kenahanita, que él podría adquirir su libertad con dinero. Ahora, la Mishnah nos decía que le es entregado al amo por otros, para que se lo libere, o con un documento recibido por él mismo, el esclavo, de manos de su amo, en el que consta que queda liberado. Estas son las palabras del Daph Yomí. Esto es todo lo que traía la Mishnah sobre este asunto. ¿Qué entendemos de las palabras del Daph Yomí? Con dinero que le es entregado al amo por otros, el esclavo sí queda en libertad. Abaló al Yed Asmón, pero no si el esclavo mismo entrega ese dinero. Es decir, se puede beneficiar a una persona, incluso que no está presente, pero no se puede perjudicar a una persona si no está presente, solamente cuando está presente. Entonces, si esas personas no obtuvieron su consentimiento para liberarlo, como nuestra Mishnah dice que según el Daph Yomí, le pueden dar dinero al amo y liberar al siervo. Está entendiendo la Gemara, perdón, que liberar a este siervo en realidad lo está perjudicando. Le está causando un perjuicio. Dice el Apshita, mi dato. Entonces, más bien es obvio que la Mishnah se refiere a un caso en el que los otros lo liberan con su consentimiento. Y si bien está claro que se entiende de las palabras de Rami Meir que esto es lo que nos quiere enseñar la Mishnah, que con el dinero que le es entregado al amo por otros, sí queda libre, pero si es entregado por el mismo, no. ¿Vemos de ello? ¿Para qué la Mishnah nos lo enseñó? Para enseñarnos justamente esto que vamos a decir. Que según Rami Meir, no es posible la adquisición de un bien por parte del esclavo, que en Anitta, sin que su amo lo adquiera para sí automáticamente. Dice Iyaji, si fuese así, Fíjate lo que dice el final de la Mishnah. Dice Bishnah aliede Asmo con un documento recibido por él mismo de manos de su amo. Aliede Asmo in, aliede Jerim lo. Entonces, si lo recibe el siervo, sí. Pero si lo recibe otro, no. Veí mi dato, aliede Jerim emalo. Y si se refiriese a un caso en que la liberación es realizada con su consentimiento, entonces, ¿por qué no podría recibir el documento otra persona en su lugar? Me perdí. Muy bien. A fin de cuentas, si él está de acuerdo con liberarse, no le está causando ningún perjuicio. Vejitema, y si me vas a decir, Mayale de Asmo, Afalye de Asmo, dice, ¿qué significa con un documento recibido por él mismo? Significa incluso por él mismo. Veaka mashmalan. De gitó, ve yadó, vayim keehad. Y esto es lo que nos quiere enseñar esta parte de la Mishnah, que de esta forma también surte efecto la emancipación del esclavo. Porque su documento de emancipación, su git de liberación y su mano llegan de forma simultánea. Es decir, su poder de adquisición. Hemos dicho que el siervo no puede adquirir cosas porque le pertenecen al amo. Pero, a lo mejor, lo que nos está enseñando la Mishnah con este tema del documento es que en el momento en el que yo le entrego el documento, ella es libre y entonces ya es una persona que puede recibir y adquirir un objeto. Vea, lo tane aji. Y aquí, ¿qué no se enseñó así en una veraita que explica la opinión de Rabi Meir? Detáña, pues se enseñó en la veraita. Beshtara y el de Asmo, ve lo yed ajerín, libre Rabi Meir. Es decir, con un documento recibido por él, pero no por un documento recibido por otros. Estas son las palabras de Rabi Meir. Amar, abaye, dijo abaye, leolam, shelomidato. En verdad, la Mishnah se refiere a un caso en el que la liberación del esclavo se realiza sin su consentimiento. Beshamekese. Y es diferente el caso del dinero. Porque, oil, becanel, beal, corje, macnele, beal, corje. ¿Por qué? Dado que la persona que lleva a cabo la liberación tiene la posibilidad de adquirir al esclavo con dinero contra su voluntad, también puede liberar al esclavo con dinero contra su voluntad. a pesar de que esto sea un perjuicio para él. Entonces, si es así, también debería ser lo mismo con respecto al documento. Hayishtara lehud, beayishtara lehud. Este documento, el que se utiliza para la adquirida de esclavo, es uno. Y el que se utiliza para liberar es otro. Es decir, no pone lo mismo en cada documento. El dinero es el mismo. La misma moneda compra y la misma moneda libera. Pero el documento, son dos documentos diferentes. A Hanami, hay caspa lehud, beay caspa lehud. La cámara primero quiere rechazarlo y dice, no, pero aquí también. Este dinero es uno y aquel dinero es otro. La cámara resuelve la dificultad y dice, es decir, dice no. La moneda, sin embargo, es la misma. La misma moneda que compra es la misma moneda que libera. Rabamar, dijo Raba, que se eskabalat rabo garmalo. Es decir, el dinero, perdón, en el caso de la liberación que otros lleven a cabo con el dinero, la recepción del dinero por parte del amo es lo que causa que quede en libertad el siervo. Shtar, kabalat ajerín, garmalo. Sin embargo, en cuanto a la liberación mediante un documento, la recepción del mismo por parte de otros es lo que causa que el esclavo quede en libertad. Y estos otros, ya que actúan en calidad de enviados, no pueden liberarlo causándole un perjuicio, a menos que obtengan el consentimiento del esclavo para hacerlo. Muy bien. Ahora seguimos con la siguiente parte de la Mishnah. La Mishnah también dijo Bajajamim o Merim. Esta fue la opinión de Rabi Medivim. Ahora vamos a ver la opinión de Bajajamim o Merim. Y los sabios dicen Mequesefaliadeazmo que se puede comprar a sí mismo por dinero entregado por él o con un documento recibido por otros. Mequesefaliadeazmo in ayerdejerimlo. Vamos a hacer el mismo razonamiento que hemos hecho antes. Es decir, con el dinero que se ha entregado al amo por él mismo sí se puede liberar, pero si otros lo entregan no, se van a plantear una dificultad. Emai. ¿Por qué? ¿Por qué otros no pueden liberarlo con dinero? Nehiname deshelomidaato. Es verdad que se trata de un caso en el que otros quieren liberarlo sin su consentimiento. De hambre zehut hu shi etze tahadiad rabo lejerud. Perdón. Mierde shemana lehu lerabanan de hambre zehut hu shi etze mitahadiad yad rabo lejerud. Es decir, escuchamos que los sabios dijeron que en realidad un zehut es un beneficio para la persona, para el esclavo salir del dominio de su amo. Libertad. Utnina dice el señor una mishnah zahin lehadam shalovefanab benjavim laadam shalovefanab se beneficia a la persona incluso si no está presente y no se le perjudicas si no está presente. Vekitema mai aliede atzmo y si dijeras qué significa que el dinero lo entrega a él mismo aliede atzmo incluso af aliede atzmo. Es decir, además de otros incluso si el mismo da el dinero de kam ashmarani que es lo que nos vendría ese señor entonces la mishnah que el siervo puede hacer un acto de adquisición sin que su amo lo adquiera y ahi emasefa si fuese así fíjate el final lo mismo mismo razonamiento pero ahora es al revés qué dice el final bishtar eliede ajerim con un documento que fue recibido por otros veló aliede atzmo pero no si lo recibió él entonces cómo puede ser la explicación si la ley fue establecida que se determina que el documento de emancipación y su mano es decir su capacidad de adquirir llegan de forma simultánea y si me quieres decir qué significa por medio de otros no es que es por medio de otros incluso por medio de otros y qué aprenderíamos entonces si fuese así que nos estaría diciendo que es un beneficio para el esclavo salir del dominio de su amo en libertad como se hubiese enseñado se hubiese enseñado todo junto es decir hubiésemos mezclado hubiésemos mezclado y enseñado todo junto es decir con dinero o con un documento por medio de otros o por medio del mismo porque la mishnah separó dinero por un lado si es él si es otros documento por un lado si es él si es otros entonces no tiene sentido en las bequeses ven al yed ya jerín ven al yed ya asmo entonces cuál es la explicación de esta segunda parte de la mishnah la opinión de jajamil dice más bien con el dinero tanto por otros como por el mismo bishtar al yed ya jerín al yed ya asmo con un documento si lo reciben otros pero no si lo reciben y esta frase no es una continuación de la opinión de los sabios sino que refleja la opinión de Rabi Shimon Benelazar de Tania como se enseña en una veraita Rabi Shimon Benelazar dijo Rabi Shimon Benelazar es decir incluso cuando se lo libera a un esclavo con un documento que fue entregado por otros y no a otros sino a él mismo también ahí se puede liberar y en realidad son tres los puntos de discrepancia en este tema Rabi Meir y Rabi Shimon Benelazar dijo Rabi Shimon Benelazar dijo Rabi de Rabi Shimon Benelazar ¿cuál es el motivo de Rabi Shimon Benelazar para opinar que un esclavo no puede recibir su propio documento de emancipación? Gemar Le Meisha Gemar La La Meisha él lo dedujo de una de la Shabbat de una correlación de las expresiones a ella a ella con respecto a la ley del esclavo perdón para la ley del esclavo con respecto a la ley de la mujer se mencionó el término a ella en el versículo que explica cómo se realiza el divorcio de una mujer así como la mujer no queda divorciada hasta que el marido saque el get pasándole a un dominio que no sea suyo es decir que el marido ponga el get en el dominio de la mujer entonces también el siervo es decir no queda liberado hasta que el amo saque el documento a un dominio que no sea suyo va y raba preguntó entonces raba y dice la revésimo benelazar según la revésimo benelazar ebed kenani mahu sheyase shaliyah leka belgito miyadrabo entonces acaso un ebed kenani un siervo kenanita cuál sería la ley con respecto a si él puede designar a un tercero como enviado para que reciba el documento de liberación de manos de su amo acaso sale en libertad cuando esa esa persona recibe el documento rabi shimón benelazar menciona la veredad expone las dos formas de entender la opinión de rabi shimón benelazar es decir raba expone esto dice así que van de gamar la la me isha que isha dado que rabi shimón benelazar dedujo por la correlación a ella a ella a partir de las leyes de la mujer entonces es como la mujer y entonces y así como de acuerdo a la ley una mujer puede designar un enviado para recibir el get también el esclavo puede designarlo y a este caso se refirió rabi shimón benelazar cuando dijo que sale en libertad con un documento recibido por otros o dilma o a lo mejor o quizá la mujer puesto que ella misma puede recibir su get también puede designar a un enviado entonces el esclavo como él mismo no puede recibir su documento tampoco puede designar a un enviado después de hacer la pregunta el mismo rabi shimón resolvió la duda a partir de la que se ha sabado a ella a ella como la mujer y dijo que es la misma ley que para la mujer veele veele ha de amar rabuna bere de rabi yoshua y entonces aquello que dijo rabuna dijo rabi yoshua eso es que realizan el servicio de los corbanot los sacrificios las personas son los enviados de Hashem y actúan siguiendo sus órdenes porque si se te ocurriese pensar que son nuestros propios enviados y que ofrecen los sacrificios en nuestro lugar te diría que eso no es posible porque yikamide de anan lo matzinan abdinan veinu matze abde acá sería algo que nosotros no podamos hacer y ellos los kohanim pueden hacerlo en nuestro lugar en calidad de enviados es sabido que una persona puede utilizar un enviado para realizar algo que él puede hacer si nosotros podríamos ofrecer los corbanot no podríamos entonces el kohen que ofrece el corban que yo le llevo no es mi enviado es el enviado de Hashem de la camarada pregunta y dice ¿velo? y no no se puede no hay algo que el enviado puede realizar sobre algo que quien lo envió no lo puede hacer vea abdadi de ihu lo matze mekabel gite ushli achmatze shabi he aquí el caso del esclavo caso en el que él mismo no puede recibir su documento de emancipación y aún así puede designar un enviado para que lo reciba en su nombre como dedujo Rabuna que los cuanitos son enviados de Hashem dice Belahi y no es así esto realmente no representa una dificultad porque los casos no son comparables Israel los shayje betorá corbanot clar un Israel no tiene ninguna relación con el servicio de los corbanot en la Torah no lo relaciona con ningún Israel sin embargo el esclavo si tiene relación con los documentos de emancipación etc parece correcto decir que cuando un esclavo un siervo recibe el documento de emancipación de su compañero de manos del amo de su compañero pero no de manos de su propio amo porque si ambos esclavos pertenecen al mismo dueño el documento no abandona nunca el dominio del amo y entonces el siervo no queda liberado muy bien vemos la siguiente cláusula de la Mishnah que estamos estudiando y dice Uvibad Shaye Akeseth Mishel Ajeri es decir que el esclavo queda liberado ese dinero a condición de que el dinero sea de otros Nema de Hakamipliga digamos que este es justamente el punto de discrepancia entre Rabimeir y los sabios de Rabimeir Zabar en Kinyan Lebed Belorrabó Rabimeir opina que el siervo no puede hacer Kinyan no puede adquirir y todo lo que adquiere automáticamente pasa a la potestad de su amo entonces el dinero que es suyo él no podría tener ese dinero y similarmente no es posible la adquisición por parte de la mujer sin que su marido lo adquiera de forma automática pero Rabanán y los sabios que opinan Rabanán Sabre y es Kinyan Lebed Belorrabó dicen que no que el siervo sí puede adquirir cosas sin que las adquiera automáticamente su amo y también la mujer puede adquirir cosas sin que le pertenezcan a su marido es decir que el siervo no adquiere sin que lo adquiere automáticamente su amo y la mujer no adquiere sin que lo adquiere a su marido de Aja de Mayaskinan y aquí en la Mishnah de que este caso estamos hablando de Acnele Ajarmane de un caso en el que otra persona le hizo adquirir 100 monedas al esclavo de amarle y le dijo y le dijo estas son a condición te doy este dinero a condición de que tu amo no tenga dominio sobre estas monedas cuando la persona le dijo adquiere adquiere el esclavo y lo adquiere su amo automáticamente de llamarle almenat y eso de que le dijo a condición lo clum que amarle es como si no le hubiese dicho nada verdad manán y los sabios que opinan que van de amarle almenat puesto que le dijo con la condición ajane le tenae entonces esa condición si que sirve para evitar que su amo lo adquiera automáticamente ahora dice siempre que ocurra un caso como este nadie discute que en el momento en el que adquiere el esclavo también lo adquiere su amo en un caso en el que otra persona le hizo adquirir al siervo cien cien sus un mané de amarle y le dijo almenat a condición de que con ella salgas en libertad y aquí está el punto de discrepancia en el momento en el que dijo adquiere adquirir el siervo adquirir el amo no hay nada más que hacer le dijo amarle almenat perdón y eso de que le dijo a condición de que salgas en libertad etcétera lo con que amarle como si no le hubiese dicho nada raban al sabre y los sabios que opinan le di de name aloka magnele el dador ni siquiera a el esclavo mismo le está haciendo adquirir ese dinero dejarlo a amarle el almenat el ejerud pues aquí que le dijo la condición de que salgas con él en libertad entregándoselo a tu amo a cambio de tu emancipación por lo tanto del mismo modo que el esclavo si tuviera la capacidad de adquirir ese dinero para sí mismo lo haría solo para liberarse así también el amo cuando lo adquiere en lugar del esclavo lo adquieren las mismas limitaciones en consecuencia el dinero le pertenece al amo únicamente si libera al esclavo hasta aquí llega el dad tengamos un excelente día his cube lo adquieren lo adquieren lo adquieren